el socorro, no te detengas, ay es que yo no sé si Dios puede hacer algo conmigo, si cometiste un grave error en el pasado y hoy este día dice Señor yo quiero caminar en integridad, mi vida ha sido un fracaso, he sido un fracaso, todo lo que he hecho ha sido un fracaso siempre la riego, siempre desmayo, siempre vienen pensamientos que no deberían de estar dentro de mí y hoy quiero cambiar, si te acercas hoy dice Dios a este altar, pronto, no dice mañana, pronto, pronto, hoy vas a hallar socorro y eso es lo más importante, el salmista dijo ¿de dónde vendrá mi socorro? y se contestó, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Dios es un Dios de restauración, Dios no es un Dios de juzgar a los demás Dios dice si te acercas hoy vas a encontrar gracia y yo dice voy a darte lo que tú necesitas algunas veces buscamos donde no debemos de buscar y encontramos en vez de encontrar bendición encontramos desgracia y hoy Dios te invita para que vengas a este altar y le digas a Dios como hijo tengo derecho pero si en tu vida has cometido en estos días o en este pasado tiempo algo que no agrada a Dios has cometido, te robaste algo que no era tuyo, deseaste a alguien con la vista, mentiste, chismeaste fuiste a visitar a algún brujo, ah no, yo no sé, algo que a Dios no le agrada y hoy dice bueno es que yo sé que lo que hice no estaba bien pero hoy yo quiero ser diferente para eso es este momento, para que hoy le digas a Dios quiero caminar como un hijo o una hija tuya estoy cansado de vivir en este mundo de fracasos y Dios dice si te acercas hoy vas a encontrar ese sojito y las bendiciones que yo tenía para ti serán depositadas en tu vida yo le voy a pedir que cierre sus ojitos por favor ahí donde está cierre sus ojitos cuando peleamos con Dios perdemos cuando nadamos en contra de la corriente nos ahogamos cuando nos metemos en el río de nuestro Señor todo cambia hermanos yo quiero invitarte hoy para que te apasione por ese Dios que mandó a su hijo hace dos mil años que sabía que había un propósito en nuestra vida no te detengas no te detengas el plan del enemigo es desanimarte poner obstáculos en tu caminar con Dios pero Dios dice hoy si te acercas a mi trono vas a hallar pronto su cuerpo si hay alguien aquí que hoy no estés seguro de su salvación que no estés seguro si Cristo viene se queda ahí no ha cometido algo que no es bueno delante de Dios yo le voy a pedir que levante su mano derecha bien cierra sus ojos por favor si hay alguien aquí que hoy siente que no está bien su vida su relación con Dios gracias hermano alguien más gracias hermano más en su mano ahora le voy a pedir que venga este altar a todos que vengan a este altar y vamos a decirle a Dios aquí estoy a tus pies tengo derecho me acerco a tu trono me acerco a tu gracia Dios porque tú hiciste eso que yo fuera a tu imagen y semejanza tú me rescataste del pecado me hiciste libre tú me ahorraste Señor todas mis iniquidades y mis pecados aleluya tú cambiaste mi lamento en baile yo le voy a pedir que todos pasen por favor si quiere nadie atrás venga este altar aquí es donde vas a encontrar la presencia esa paz esa energía que te va a llevar que te va a dar Dios esa fuerza va a renovar tu mente hoy a este día va a cambiar esa tristeza quizás eso que te estaba poniendo ese cansancio de no venir a la iglesia y Dios va a hacer de ti un hombre y una mujer de bien miedo que levantes tus manos Señor te adoramos en esta hora somos dignos Dios a recibir tus bendiciones somos dignos Señor a recibir tus bendiciones aleluya somos dignos papá porque somos tus hijos somos tus hijos aunque el enemigo ha querido manchar nuestra relación contigo Señor aunque el enemigo se ha opuesto Señor a que te sirvamos con todo nuestro corazón aquí estamos Dios aquí estamos aquí estamos y lo único que queremos es adorarte es adorarte papá creemos que hoy este día tomaremos esas bendiciones y las llevaremos a casa las llevaremos a casa las haremos nuestras aleluya las haremos nuestras diga nuestras vamos levanta esa mano yo tengo derecho porque soy una hija yo tengo derecho porque ya fui lavado de mis pecados díganos yo tengo derecho porque el Rey de Reyes me escogió porque el Rey es mi Padre Señor te doy gracias por tus hijos esta linda hora Padre bendícelos bendícelos Dios yo declaro Señor yo decreto que cada persona que está aquí en este altar Dios mío que se acercó al trono el socorro tuyo vendrá inempablemente a su vida Dios aleluya vamos adorale adorale oh Dios levanta esa mano y adorale necesito más de ti meterte con Dios meterte con Dios que se acercó al trono dentro de mí Señor necesito hacer cambiar todo Señor vamos meterte con Dios meterte con Dios ahora porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti necesito más de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesito más de ti necesito más de ti porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti meterte con Dios benderte aquí está Dios porque todo lo que hay benderte con ese Dios ese Dios que te ama ese Dios que te limpió de tus pecados ese Dios te quiere bendecir ese Dios te quiere bendecir aleluya ese Dios dice tenés derecho tenés derecho tenés derecho tenés derecho te guardado desde que eras niño desde que estabas en el vientre de tu madre te guardé has pasado por desierto has pasado por tribulaciones pero tenés derecho tenés derecho dice Dios tú eres especial tú eres especial tú eres especial tú eres un hijo especial dice Dios y tenés derecho a las manjares las bendiciones tenés derecho a vivir alegría dice Dios aleluya tenés derecho a llenarte de mi presencia porque yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre aleluya escogí escogí tu nombre escogí tu nombre por eso tenés derecho dice Dios camina hacia adelante camina lo que viene porque grandes 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 serán tus maravillas en tu vida tienes derecho tienes derecho mujer yo siento una presencia aquí eres una hija de Dios tienes derecho pide pide y se te os dará eso dijo Jesús pídeme algo pídelo en esta hora no tengas miedo dice yo soy tu padre y como hija yo te bendigo dice Dios pídeme lo que quieras pídelo esta noche esta linda mañana tienes derecho tienes derecho a recibirlo tienes derecho a recibir lo que tú necesitas mmm tienes derecho a ser feliz tienes derecho tienes derecho porque yo te escogí dice Dios yo te escogí te escogí tienes derecho y lo que digas y lo que digas los demás no importa yo digo que vos tenés derecho porque eres mi hijo tienes imagen y semejanza limpia tus pecados el día que te arrepentiste toda la maldad que hiciste está borrada dice Dios ahora levanta tu cabeza ahora levanta tu cabeza tenés derecho a ser bendecido tenés derecho a recibir pide pídele a Dios pídele a Dios de esta mañana no tengas miedo dice el Señor yo te doy lo imposible que el hombre no pueda darte yo te lo doy yo te lo doy yo te lo doy yo te lo doy dice Dios no importa tu pasado no importa no importa no importa lo que estés pasando dice Dios sos mi hijo sos mi hijo lo que hayas hecho no importa dice Dios ahora si te arrepientes yo bendigo tu casa yo bendigo tu vida yo bendigo tu corazón abro los cielos a tu favor tenés derecho hay derecho aleluya la gente te puede juzgar pero yo no te juzgo dice Dios yo soy un Dios que te ama un Dios que consuelo tu corazón consuelo tu vida consuelo tus pensamientos yo te doy fuerza dice Dios para que sigas caminando el mundo te puede juzgar pero yo no te juzgo yo siento una presencia tenés derecho tenés derecho tenés derecho a las bendiciones tenés derecho dice Dios a ser feliz porque yo te escogí antes que tuvieras antes que nacieras antes que existieras antes que tú pensaras dice Dios antes que me amaras yo te amaba dice Dios y te he cuidado te he cuidado del peligro te he cuidado de enfermedades te he cuidado porque tenés derecho eres mi hijo mi hijo amado porque yo dice Dios te amo yo te amo dice Dios yo te amo limpia tu pasado limpia tu pasado yo limpia tu pasado y ahora se escriben nuevos renglones en tu vida dice Dios se escriben nuevas cosas en el libro de las obras que le ha estipulado que de hoy en adelante comienzan nuevos renglones nuevas nuevas serán sus misericordias cada mañana dice Dios tienes derecho tienes derecho sigue sigue tu perseverancia ha conseguido victoria pero aún falta más aún falta más dice Dios aún falta más como hijos como hijos obedientes Dios hará grandes cosas Dios hará grandes cosas levanta su mano y diga yo tengo derecho yo tengo derecho soy una hija de Dios soy un hijo de Dios Dios me ha constituido Dios me ha perdonado tenés derecho hija es la Dios aquí estoy tú sabes mi necesidad Dios Dios Dios